Amiguito, amiguita, acompáñame, soy un niño que vive en un planeta imaginario, donde todo se puede hacer realidad, vamos Los sueños se pueden cumplir, tus metas podrás alcanzar, junto a mi podrás volar, en el planeta imaginario es genial Ven conmigo aquí tu puedes reír, jajaja, también podrás brincar, conmigo tu puedes girar Y conmigo tu puedes bailar, también puedes aplaudir, y también puedes cantar, la la la, aquí tu puedes soñar, conmigo tu podrás volar Y recuerda, con Abelán y sus amigos, siempre serás feliz, te quiero mucho Los sueños se pueden cumplir, tus metas podrás alcanzar, junto a mi podrás volar ¡Gracias!